Hola mis pastelitos ¿Cómo están? Hoy voy a mencionar la tabla del cómic número 9 del final de junio Así que comencemos a decirle A ver Andá, andá Amigo, mis suegros son unos demonios literalmente ¿Crees que eres el único que lidia con ese tipo de cosas? Espera ¿Qué digas? ¿Qué carajo? ¿A qué se dedica? Ah, soy un mercenario Me pagan por asesinato Y tengo tarjeta de descuentos para la heladería Cassandra Cariño ¿Por qué sigues usando su aspecto? Estás en casa ¿Puedes andar de tu forma normal? Bueno mamá La verdad Me gusta como soy ahora De hecho He vivido más tiempo en esta forma Que en mi aspecto normal Oh ¿Eso es cierto? ¿O es que acaso incomodas a tu novio En tu verdadera forma? Para su información A mi novio le he visto Y a ver qué forma deja Él no me juzga No como ustedes Cuando no exterminé a la humanidad Ay, no te Todavía estás a tiempo de destruir a los humanos No desperdicies tu futuro Se acabó Siempre me critican Primero con mi novio Luego por mi forma de vida Yo tomo mis propias decisiones Jajajajajajaj Avísame cuando acabes de cenar Para largarlos Estaré en mi cuarto Escuchando música Voy a hablar con ella Jajajajaja Jajaja Esta cena es tan deliciosa ¿De qué planeta es esta...? ¿Cuántos hijos puedes tenerlo? Jajajajaja Jajajaja Achajajajajaja Es por mí No te preocupes cariñito Vas a caerle bien a mi papá ¿Por qué tienes esto? ¿Mi pezón? Tu corazón Dame un abrazo, cariño Aquí tienes Tenme un abracito de panas, pico Tienes tres segundos para soltarme Si no, será el último abrazo que darás en tu vida ¿Dónde estás, senpai? Se puso emo de nuevo y se escondió en algún lugar de la escuela Ah, bueno, tal vez para la próxima Oye, Spirit, todo bien después de la batalla de rap entre nosotros, ¿no? Es solo tu percepción Aún quiero poseer tu cuerpo para vengarme Espera ¡Abracito muerto! ¿En serio fuiste tan tonto como para olvidar que no tengo cuerpo? No puedes tocarme Ni yo puedo sentir mi propia existencia Espera, ¿eso significa que no puedo abrazar fantasmas como tú, Hoharchelo? ¿Esa es tu conclusión? Te encontraré un cuerpo, lo prometo Y así podría abrazarte La próxima vez tendré que esconderme como lo hizo Sephoy ¿Por qué está tan oscuro aquí? ¿Dónde está el switch? Oye, pico, adivina quién soy Mira mis hermosos ojos Exacto Como nunca se me ocurrió antes Soy un genio Dile hola a mi pequeño amiguito Bro, eso fue un poco gay Peor que estamos a mitad de una batalla de rap Me refería a mi arma, idiota ¡Listos para que me los devore lentamente, pedazos de mi arma! ¿Cómo se te ocurre hablarnos con este lenguaje inaceptable? ¡Te voy a dar tus pataditas! ¡Esa es mi chica! Hola a todos mis amados ciberespectadores Aquí su personaje favorito Senpai ¿Cansado de tener que cargar esas pesadísimas bolsas para alimentar a tu creciente familia? ¡Vamos, boyfriend! Solo quedan seis calles más para llegar Teniendo la inseguridad ¡Coronavirus! No estás resucitientemente protegido del malévolo virus que ronda fuera de tu casita No sufrás más, mi querido espectador Te traemos TV Portal Teletransportador Les mostraré las grandiosas características de nuestro producto Pones la mano dentro de la TV Y nuestra tecnología crea un agujero espacio-tiempo que te lleva a tu producto deseado ¡Ahhh! 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 ¡Qué carabinito! ¡Todo desde la comunidad de tu hogar! ¡Cómpralo ahora solo por 22,99! ¡No olviden comprarlo! ¡Me despido con este maravilloso producto! ¡Advertencia! ¡El producto causa pérdida de moléculas del brazo en el más tiempo que te uso un lugar! ¡Esta es una falsa! ¡Falso! ¡Dijo una bolsa! ¡Dijo una bolsa! ¡Dijo una bolsa! ¡Dijo una bolsa! ¿Boyfriend? ¿Ese hashtag de verdad existe? ¿Quieres clickearlo? Y sigue bajando ¿Cómo fue que me pusieron orejas de gato? ¿Por qué estoy usando un traje de maid francesa? ¿Por qué me dibujan llorando tanto? ¿S-Soy un demonio aquí? ¿También un ángel? ¿Y un sacerdote? ¿Cómo tiene lógica eso? ¿Por qué somos sirenas? ¿Quién diablos es Kate? ¡Vamos Pico! ¡Es una casa embrujada! ¿No te parece emocionante? ¡Nope! ¡Pero escuché que hay fantasmas y monstruos! ¿No te da curiosidad? ¡Nah! ¡Pero si insistes! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Aquí estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ya estamos aquí! ¡Estás asustado! ¿Verdad? ¡No! ¡No lo estoy! ¡Qué claro que no está! ¡Guau! ¡Está bastante oscuro aquí! ¡Muévete! ¡Yo entraré primero! ¡Ey! ¡Espero un ratito! ¡Bueno! ¡No veo ningún fantasma ni monstruo! ¡Parece que eso es todo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rayo, rayo, rayo, rayo! ¡Aaah! ¡Si la vida te da limones! ¡No termines la frase! ¡Golpeas! ¡Gritas! ¡Y huyes! ¡Bien! ¡Probemos! ¡Tal vez es mi culpa! ¡Pero no me arrepiento! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? Solo volaba y... ¡Pico! ¡Te volviste pelonero! ¡Qué deshonra! ¡Qué deshonra! ¡Ay! ¿Estás enfermo? ¡Tú estás bebé! ¿Qué? ¡Eso sonó mejor en mi cabeza! ¡No! 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 Gracias.